Trabajar no es algo tan bonito, trabajamos porque tenemos que trabajar, trabajamos porque aprendimos que esa es la manera de sobrevivir en este mundo, por eso trabajamos, pero la verdad no es algo tan bonito, salvo que nos guste lo que hacemos. Cuando nos gusta lo que hacemos, el trabajo deja de ser un trabajo para convertirse en una pasión, en un entretenimiento, en un divertimento valioso, de eso vamos a vivir, pero cuando se trabaja por gusto, el trabajo deja de ser trabajo, porque créame, cuando alguien dice voy a trabajar o necesito un trabajo, tengo un trabajo, lo dicen, pues no es tan padre, no es tan bonito tener un trabajo, estar con un trabajo es indispensable, ya sea que trabaje para usted mismo, trabaje con los terceros, pero es indispensable, a menos que tenga usted suficiente dinero para impostarlo en un capital, en alguna inversión y vivir de sus intereses, o bien comprar bienes inmuebles y vivir de sus rentas, pero si no es el caso, mejor trabaje, y para que el trabajo no sea el trabajo, aprenda a querer lo que hace, aunque no esté usted haciendo lo que quiere hacer, aprenda a hacer esto, aprenda a querer lo que sí están haciendo, aprenda a querer lo que hace, de esa manera el trabajo deja de ser un trabajo para convertirse en un entretenimiento, en un divertimento, en algo que le permite pasar la vida bien y satisfecho. Yo soy Ricardo Domínguez, esto es Estilocracia, y les recuerdo que el estilo no es algo por lo que sea más, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino.